¿Cómo traducir sillita, chiquita, chiquitita a cualquier idioma? Lo mejor, lo más exacto es reproducirla tal cual, con acento inglés, si andamos por Gales, polaco en las calles de Varsovia, ruso si atravesamos la Plaza Roja o francés si las gárgolas de Notre Dame nos parecen chiquititas al mirarlas de lejos. El sujeto se expande para adquirir nuevos significados en otro idioma, se transfunde, se incorpora y adquiere otro cuerpo más allá de la abstracción de las palabras para referirnos a un sujeto con un diminutivo querencioso, como descubrió el grupo ABA, hallazgos verbales que nos acercan a los distintos con eficacia en un mundo de vertiginosa globalidad. Siglo XIX es cuando los primeros franceses deciden venir a México a tratar de construir una nueva vida, y por supuesto buscando una mejora económica, pues en aquel país europeo las oportunidades de crecimiento eran casi nulas. Hoy, Gabriela Couturier, una franco-mexicana orgullosa de su origen, su pasado y su presente, nos cuenta la llegada de su familia tres generaciones atrás. Gabriela, pues muchas gracias por aceptar venir a este tu espacio de Transcultura. Quiero que nos cuentes de dónde vienes y de dónde viene tu familia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y la historia es una historia de migración económica, realmente. Mi familia salió, fue la última familia en llegar a la zona de San Rafael, Veracruz, a finales del siglo XIX. Y digo la última porque era una zona que ya estaba poblada de franceses, una región bastante pequeña, donde se habían ido estableciendo desde los 1830s. Y ellos salieron de la Alta Saboya, de un poblado chiquitito que se llama Chamosier, y salieron porque la ecuación entre las vacas realmente, que era de lo que ellos vivían, ellos hacían quesos, y los hijos ya no les daba. Tuvieron más hijos que posibilidad de mantenerlos. Y se tuvieron que ir, los invitó un pariente que tenían, que ya estaba establecido en México, que llevaba una generación en México, y él les dijo, bueno, aquí hay una oportunidad. Se vinieron los hermanos, la esposa de mi bisabuelo, y ellos llegaron ya a establecerse a la región de San Rafael, donde ya había un poblado verdaderamente, ya tenían relaciones económicas, por ejemplo, con Teciutlán, en Puebla, se empezaba a exportar la vainilla, en fin, ya no llegaron a este lugar agreste completamente salvaje, al que sí llegaron los primeros... Esos antecedentes. Sí, los primeros que habían llegado a la zona, que te digo, ellos venían un poquito de más abajo en Francia, de la alta sauna, creo que se llama, de un lugar que se llamaba Champlit y de Barcelonette. Este bloque migratorio que se estableció en San Rafael, Veracruz, se apoyó con sus paisanos que décadas atrás habían llegado a México, y poco a poco se fueron adaptando al clima, a la comida, y a las nuevas oportunidades de trabajo que las tierras veracruzanas les daban, pues eran completamente diferentes a los que ellos se habían imaginado. Sin embargo, esta necesidad de emigrar por la falta económica, o más bien para buscar una mejora económica, es lo que los mantuvo aquí y los hizo crecer. Sí, ellos realmente prosperaron en México, eran gente que estaba acostumbrada a trabajar muy duro, y aquí se fueron involucrando, como ya no tenían vacas, que era lo que ellos sabían hacer, que hacían quesos, se fueron involucrando con, por ejemplo, los cítricos, con la caña de azúcar, con las cosas que se cultivaban de este lado, y sí, a la larga, la región donde se establecieron, todo el grupo de franceses, no solo mi familia, se volvió muy, muy próspera. Cuando llegaron a México, ¿con qué se enfrentaron? Porque las condiciones climatológicas eran, para empezar, completamente diferentes. Sí, yo me imagino, cuando estaba escribiendo la novela, quería imaginarme lo que debe haber salido, lo que debe haber sido salir de una zona nevada, de montañas, de abetos, de pinos, de ganado, a una zona agrícola, tropical, selvática, calurosa, húmeda, y entonces hice que, sobre todo uno de mis personajes, reflejara esta incomodidad, convivir en un lugar tan distinto del que ella salió, del que estaba acostumbrada. Finalmente ellos se habían hecho una forma de vida durante sus primeros 20, 20 y tantos años, y por eso, por eso se llama siempre un destierro, ¿no? Es esta cosa de arrancar a alguien de raíz y plantarlo en otro lado y ver si florece. Y los tuvieron que plantar en una zona muy distinta de la que ellos conocían. Su actividad económica cambió, porque aquí se llegaron a meter más a la agricultura, donde fueron aprendiendo de los que ya tenían los raíces aquí. Correcto. Y una de las cosas que es interesante es, por ejemplo, se decía de mi bisabuela que había logrado hacer con los ingredientes regionales variaciones de sus recetas tradicionales, ¿no? Entonces, también se innovó mucho. Creo que se habla de los migrantes económicos ahora con mucha desconfianza, con algo de miedo, de desprecio incluso. Y, sin embargo, sí son personas que han contribuido muchísimo a las sociedades donde se instalan, ¿no? Y ahorita lo pensé porque, pues esto, mi bisabuela inventando platillos que hacía para el frío con montones de papas y crema y quesos y hacerlos con los ingredientes que tenían acá, necesariamente innovar. Pero creo que en todas las zonas donde han llegado muchos migrantes, Nueva York, este, en fin, ¿qué sería Estados Unidos? Un poco es la ignorancia, ¿no? En ocasiones adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Seguramente, como buen mexicano, te has puesto a cantar con las canciones de mariachi. Aquí te platicamos el origen de esta palabra, así que toma nota y conoce un poco de su historia. Suele contarse que, durante la segunda intervención francesa en México, los invasores comenzaron a contratar músicos locales para alegrar el mariachi, que traducido al español es contraer matrimonio. Por lo que empezaron a identificar a los músicos con la palabra mariachi. Su uso comenzó a adaptarse entre los mexicanos a tal punto que, con el tiempo, se convirtió en el actual término mariachi. La también escritora, Gabriela Couturier, nos cuenta la forma en que ella y su familia encontraron para vivir como mexicanos, pero sin perder aquella parte francesa que los une con el continente europeo. Pues, en ocasiones, ella dice que el pertenecer a dos naciones puede llegar a crear confusión entre las personas. Yo creo que lo que sucede es que nunca llegan a ser, dejan de ser lo que fueron, porque necesariamente dejaron de ser franceses. Ellos se vinieron sin saber si iban a regresar. Y yo creo que con la esperanza siempre de hacer dinero y volver. Dejas de ser francés, ¿no? En el momento que te implantas aquí, que te enraizas, pero nunca puedes ser mexicano. De hecho, ella, por ejemplo, a mi bisabuela, nunca aprendió español. Entonces, en la novela es el personaje que se resiste a la integración, que no llega a sentirse nunca parte. Y, sin embargo, los que sí se acoplan mejor, tampoco se llegan a sentir parte. No pueden volverse mexicanos de repente porque viven acá, ¿no? Creo que siempre tienes esta, como migrante, siempre tienes esta tensión que tal vez ahora ya nos cuesta más trabajo entender, porque podemos migrar durante unos años. Nos vamos a la carrera o a la maestría o nos casamos con un extranjero, pero siempre regresas, ¿no? En ese momento era una cosa mucho más definitiva y mucho más profunda. Las cartas se tardaban, tú la escribías tardaba tres meses en llegar, se tardaba tres meses en regresar. Entonces, te enterabas de las muertes y de los nacimientos y de todo, muy a destiempo y muy, ya sin esta conexión, ¿no? Ya sin saber qué más iba a pasar si ibas a ver crecer a los hijos de tus hermanos. Algo muy importante de los franceses es que su comunidad y su solidaridad era muy importante y eso los hacía crecer como paisanos. Sí, y creo que eso viene de que la migración original que fue en los 1830, creo que te decía ahorita, estuvieron completamente aislados. La Sierra Madre Oriental, la selva, todo esto era una barrera formidable en ese momento. Y llegaron ellos y se trataron de instalar en una zona de selva virgen donde no sabían ni siquiera cómo cultivar, donde no había nada. Muchos se murieron, estoy hablando de los 1830, de hambre, de picaduras, de naoyacas, de enfermedades como la fiebre amarilla. Y gracias a los totonacas aprendieron a cultivar el maíz y fueron sobreviviendo. Entonces, ellos ya habían logrado esta integración y para cuando mi familia llegó 50 años después, ya llegaron, ya cayeron en blandito de alguna manera, porque ya llegaron a esta zona que ya estaba establecida, ya era un poblado, ya tenían todo lo que necesitaban. Dos siglos después de ese bloque migratorio, las condiciones de aquella comunidad francesa han cambiado radicalmente. Iniciaron con un grupo un tanto aislado de Jicaltepec y San Rafael, pero poco a poco fueron saliendo de aquellos pueblos. Se trasladaron a ciudades como Jalapa o la capital, así como ellos le decían, para así poder superarse y llegar a ser profesionistas. Esto estamos hablando del siglo XIX, dos siglos después. ¿Cómo ha cambiado la vida de los franceses aquí en México? Pues creo que ahora los que, es esto de los migrantes, los que migran, migran o temporalmente o a posiciones mucho más altas. Ya hay pocos migrantes económicos en general desde Europa hacia América. Y creo que esto es lo que es interesante. A finales del siglo XIX, ellos llegaron en 1895, me parece. En ese momento todavía las migraciones salían de Europa. Y ahora los migrantes tratan de llegar a Europa, ¿no? Las migraciones eran como de norte a sur en ese momento, ¿no? Que era lo que... También hubo muchos de la zona que llegaron a Buenos Aires, bueno, a Argentina en general. Pero era el fin América. El fin era... Hacían la América. Acuérdate que se decía hacer la América. Y ahora ya están... No, los franceses que están aquí, pues están en posiciones mucho más de... Mucho menos agrícolas, desde luego mucho más de negocio, de comercio, de intelectuales en universidades, en fin, ¿no? Mira, mi familia, por ejemplo, mi abuelo fue el primero de la historia, de ellos, de la familia, que llegó a estudiar la universidad. Él se fue a Teciutlán, aprendió español, se fue a Jalapa, hizo la preparatoria, se vino a la Ciudad de México a hacer la universidad. Y sí, él fue un muy reconocido médico cirujano en ese momento. Y me parece interesante también esto, que él se haya vuelto médico cirujano. O sea, que México le haya dado la posibilidad de convertirse en lo que ya era su familia desde siempre. ¿Allá? Sí, ellos eran... Mi bisabuelo era castrador de ganado mayor, pero sus antecesores habían sido todos de herbolaria, de... Por ejemplo, hacían una pasta, no sé qué es, un suero o algo, que se consume... Bueno, que hasta hace poquito todavía se usaba en San Rafael, que era un anticrotálico para las picaduras de serpientes. Y ellos ya lo hacían, ellos curaban la rabia. Mi bisabuelo, mi bitatarabuelo, curaba la rabia. Es un restaurante, en efecto, que existe desde 1947, en una cena muy específica. Que anteriormente, hasta los años... Desde la media edad, hasta los años 50, era como lo que se considera la central de abastos. Se llama Leal, una al es un espacio muy grande, en ocasiones cubierto, donde se encuentra un tianguis, todo un tianguis. En específico, esta zona era la de los carniceros. De hecho, en la actualidad, se encuentran las tiendas de cuchillería muy famosas, ¿no? En esta zona que es Châtelet Leal. Entonces, Clément Blanc decide él comprar las patas de cerdo para regalársela a los trabajadores humildes, los carniceros y demás. Regalársela, que de desperdiciarla, se las compra a ellos para que se ganen la vida. Y puedan disfrutar, porque es un poquito penoso de estar en un arduo trabajo, de ser una persona muy humilde. Y toda la gente de la jet set, de la buena sociedad, vamos a decir, sale y pasea y pasa al lado de esta pobreza y a divertirse. O sea, son dos mundos completamente diferentes. Y entonces, él crea un ambiente muy específico, donde la gente de la farándula, hombres políticos, disfrutan unos buenos momentos en el restaurante junto a la gente mortal, vamos a decir. Y se crea un ambiente que dura todo el día, hasta largas horas en la noche. Es algo que hemos podido reproducir totalmente aquí en Au Pied au Cochon de México. Estamos frente al auditorio. Mucha gente después de los conciertos viene a comer con nosotros o a cenar, vamos a decir. No se pierden su sopa de cebolla a las 2 de la mañana, que hace mucho frío. Y así nos nace entonces Au Pied au Cochon. Solo dos Au Pied au Cochon existen. El de París, obviamente. Ya lleva casi 80 años de existencia. Y nosotros que somos, no sucursal, pero franquicia. Y quien dice franquicia, dice que tenemos que cumplir con ciertos estándares. Que nos damos cuenta de ellos al entrar en el restaurante, empezando por la decoración. Gabriela Couturier es ahora escritora. Y en su libro, Siempre un destierro, narra este proceso migratorio de los franceses a México. En esta novela, los personajes van ligados de manera paralela a la vida real. Pues gracias a las cartas enviadas de aquel entonces, se logra narrar historias con hechos reales. ¿En qué parte de tu vida te conviertes en lo que eres? En esta gran escritora. Ay, muchas gracias. Que bueno, no cualquiera se atreve a hacerlo. Eso es la realidad. Y menos aquí en México. Pues me tardé muchos años en atreverme, que es la verdad. Yo a los 17 decidí que quería ser escritora, ¿no? Dije, ya, quiero ser escritora porque escribía bien en la preparatoria. Siempre leía lo que hacía yo de tareas o de ensayos o lo que sea. Les gustaba a los maestros y dije, ya, eso quiero hacer. Entonces, para escribir siempre un destierro, tuve la suerte de tener las cartas de los migrantes. Entonces, la historia es real. Digamos, desde que llegan a México, todo lo que sucede, les sucedió. Y al personaje masculino, todo lo que le sucedió es real. Y es casi increíble. O sea, tuve que quitar cosas porque al pobre le pasaron. Tuve unas tragedias espantosas en su vida. Pero cuando empecé ya a escribir la historia, tenía yo todo el acervo de cartas que llegaron de acá a allá. Las que vinieron de allá para acá se perdieron porque había inundaciones. No llevaban. No, el filobobo se inundaba así con regularidad matemática cada 11 años. Perdón, sí, se salía de sus causas. Y entonces se perdían muchas cosas. Luego la revolución, luego mucha gente, muchos de los migrantes se mudaron a otros lugares. Y entonces todas esas cartas se perdieron. Y yo solo tuve acceso a las cartas que fueron a parar a Francia. ¿Las de México? Las de México a Francia. Donde les contaban cómo estaba la vida, qué estaba pasando. Y era muy interesante porque empezaban las cartas con nosotros estamos bien, nació un hijo o se murió la abuela o lo que sea. Y la mitad de la carta era cuál es el precio del ganado. ¿Cómo se puede exportar café, por ejemplo? ¿Negocios? Sí, eran negocios. En esa época en Saboya el café les llegaba contrabandeado desde Suiza, porque había impuestos fuertes en Francia. Y entonces se empezaron a interesar en cultivar otras cosas. Acá en la vainilla, por ejemplo, llegó a ser muy importante en la zona de San Rafael. Y entonces era pues esto, ¿no? ¿A cuánto pagan el kilo de tal? Y se pasaban más rato hablando de todo eso. Entonces era interesante ver lo que les importaba y era frustrante ver lo que no había en las cartas, que uno tiene que rellenar con mucha imaginación. Si puedo comparar con los que se quedaron, su vida se ha quedado hasta cierto punto congelada. Incluso mi primo al que hice personaje de alguna manera en la novela y con el que tengo intercambios muy imaginarios y luego él me los ha reclamado, pero que lo usé para hacer el contraste entre los que se fueron y los que se quedaron. Porque creo que la migración tiene eso, tiene dos pérdidas. O sea, tiene la pérdida de los que se fueron y perdieron su lugar de origen, pero también tiene la pérdida de los que dejaron un hueco del otro lado, ¿no? Y de ellos se habla poco. Y entonces para mí fue muy interesante en la novela hacer este juego entre ambos lados del Atlántico y darme cuenta, en una de las veces que yo regresé, cuando empecé a hacer las entrevistas, cuando decidí escribir la novela y empecé a hacer las entrevistas, de que uno no se va para siempre, ¿no? Creo que siempre tienes algo que de alguna manera reconozco sin conocer, sin haber conocido nunca, ¿no? Yo la primera vez que fui allá ya era adulta. Y sin embargo, sí hay algo que te llama, que te habla en esa zona. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Me llamó la atención también ver que ellos, a pesar de que mi primo se fue a estudiar a París y no sé quién, ahorita ya regresó. Creo que sí hay algo que llama a... O sea, la mayoría de los couturieques están en la región, todavía están en la Saboya. Por alguna razón, se ha... Sí. No mi familia, ¿no? Porque ellos todos tuvieron a sus descendientes aquí, solo se regresó uno de ellos, e incluso él se casó allá y se volvió a venir. Bueno, como mi bisabuelo también, que mi bisabuelo en una de las tragedias que le sucedieron se regresó a casarse y se vino a vivir definitivamente a México, ya con su esposa. Muchísimas gracias por la entrevista y esperemos que esta no sea la última vez que estemos aquí en este foro de Transcultura. Muchísimas gracias a ti y, por supuesto, sí, esperemos que no sea la única. Gracias. Mil gracias. Gui Manuel de Homem Cristo y Thomas Van Gelter, originarios de Francia, son los dos hombres que hay bajo las máscaras de Daft Punk. De hecho, su historia con la música comienza con un colega al armar una banda de rock, Darling. Sin embargo, dejaron de lado la guitarra y el bajo para empezar a trastear con cajas de ritmo y sintetizadores, pues con el poco tiempo que llevaban con la banda tuvieron una mala reseña de su primera intención como rockeros, lo que les dio la idea para el nombre del dúo de electrónica. Un crítico llamado Dave dijo en Melody Maker que era un castigo loco y punky a Daft Punk y Trash. Así que tomaron el sobrenombre de Daft Punk cuando se entregaron del todo al dance. Para 1995 ya tenían un primer éxito comercial, así que se buscaron un representante y pusieron manos a la obra con lo que sería su álbum debut, Homework. Pero en ese entonces todavía no usaban sus icónicas máscaras robóticas en sus conciertos, por lo que solían llevar caretas de Halloween o bolsas en la cabeza. Puesto que a ninguno de los dos les ha interesado nunca la fama, por ello se han negado sistemáticamente a ser fotografiados o a hacer apariciones públicas sin sus máscaras. No obstante, eso no influye con el cariño que le tienen a sus fans, ya que en el 2023 sorprendieron a la Ciudad de México con tres experiencias virtuales para celebrar sus 10 años de Random Access Memories, último trabajo discográfico que el dúo francés publicó antes de su separación en 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!